El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este viernes directamente al PSOE de que si no cede y acepta explorar la posibilidad de formar un gobierno de coalición progresista, no quedará más remedio que ir a elecciones, un escenario al que la formación morada no teme pero que no desea, según ha explicado. Iglesias ha defendido que desde su partido ya han manifestado que están dispuestos a ceder para evitar ese escenario y ha apelado tanto al PSOE como a Ciudadanos a hacer lo mismo, ya que si persisten en su acuerdo que llevó a la investidura fallida, Podemos volverá a votar no. Por otro lado ha vuelto a criticar las formas y el tono que ha adoptado el partido de Albert Rivera en las últimas horas y ha advertido de que no es momento de maximalismos sino de ceder, sobre todo teniendo en cuenta que Ciudadanos es la quinta fuerza en Cataluña y la cuarta en España.